Para la comunidad del TEC de Monterrey, el día de hoy, igual que para cada uno y cada uno de ustedes, es un día de mucha alegría. De mucha alegría porque nosotros como institución, que fuimos fundados hace 73 años, al verlos a ustedes, al ver sus rostros, vemos cumplida nuestra misión. Formar lo más valioso de un país, su talento, su gente. Hoy también terminan ustedes un camino largo, hoy han llegado a la meta. Ustedes aquí tienen un adjetivo, ser exalugnas y exalugnos del TEC de Monterrey. Es un honor, pero también es una responsabilidad y un compromiso. El TEC de Monterrey, su alma mater, es la número uno en todas las universidades de América Latina en opinión de los empleadores. Esta distinción conlleva el compromiso de que ustedes vivan día tras día la visión del TEC de Monterrey. Que sean líderes con espíritu emprendedor, con un profundo sentido humano y competitivos internacionalmente. Y quiero referirme de forma muy breve a los anteriores atributos. Sean líderes. Hoy en el mundo faltan líderes. Líderes que efectivamente transformen esta sociedad. ¿Y por qué no la transforman? Porque esos líderes han fallado. Y han fallado porque dicen una cosa y hacen otra. Ejercen su liderazgo, fíjense bien, como vicio o placer. Se embriagan de él. Cuando el día de mañana tengas tú la oportunidad de ser responsable de un grupo, que seas líder, tienes que verlo como debe ser. Como la gran oportunidad que la vida te brinda para crear valor, para ayudar a los demás. No para usar a los demás y menos para destruir valor a esas personas. Sean emprendedores. Nunca en la vida ningún obstáculo te tiene que impedir lograr tus sueños. Eso es ser emprendedor. Y en el TEC de Monterrey, ese es nuestro ADN. Hay que ser hombres y mujeres echados para adelante, nada para atrás. Y siempre hagan de la adversidad su mejor aliada. Sean guerreros indomables ante la adversidad. En esta vida vale más fracasar por intentar el triunfo que dejar de triunfar por miedo al fracaso. Un estatec nunca puede ser de esas personas. También les pedimos que ese liderazgo con espíritu emprendedor se vea permeado de un profundo sentido humano. Compromiso con la integridad, con la ética. Tenemos que erradicar esa epidemia social que tanto daño le hizo a México. La epidemia precisamente de la corrupción. No nos hemos preparado para que su razón de ser sea el dinero ni el poder. Sino que al revés sea la mística de tener siempre la frente en alto y las manos limpias. No olviden que el corrupto lo único que hace es llevar pan sucio a sus hijos con dinero mal habido. Y ustedes y la sociedad tenemos hambre de dignidad, no de pan sucio con dinero mal habido. Nunca lo hagan, ni manchen el apellido de sus papás. También necesitamos que vivan el compromiso con la ciudadanía. Hoy en nuestra sociedad necesitamos de más seres humanos que se involucren para transformarla. Cultiven, cultiven la virtud de la indignación y rechacen, renuncien a la indiferencia. Nuestro país sería otro si todos los mexicanos y mexicanas buscáramos siempre la justicia y participáramos. En el TEC de Monterrey queremos gente más involucrada en sus comunidades. Ayúdenos a transformarlas. Tercer compromiso, compromiso con el pago de la hipoteca social. Ustedes y yo hemos recibido muchos bienes para empezar el don de la vida, la inteligencia, la capacidad de crear, de innovar. Nadie pagamos un cinco por ello, nos regaló Dios gratuitamente. Nos lo regaló precisamente para generar valor y especialmente para sanar las heridas que sufren nuestro país. Entre más nos comprometamos a incluir a aquellos que sufren a la vuelta del tiempo, todos los beneficiamos. Yo los quiero invitar a cada uno de ustedes a que a partir de hoy se lancen a escribir su historia. Pero una historia que diga, realmente les voy a dejar a mis hijos una herencia de un padre, una madre que realmente vino a este mundo a crear valor. Nunca aceptaremos, fíjense bien, que en el juego de la vida tiren la toalla antes de subirse a la cancha. Jamás. Y una vez que están en la vida, en la cancha de la vida, en el juego de la vida, no se limiten a jugar a la defensiva. No se limiten a empatar. Láncense a triunfar, a meter goles. Esta generación, diciembre de 2016, yo les he dado un adjetivo. Y es la generación que está destinada en el mundo de hoy a construir puentes y a derribar muros. Porque un puente te permite ver al otro. Un puente te permite hablar con el otro. Un puente te permite trabajar con los otros, construyendo un mundo mejor. En cambio, los muros generan odios, divisiones, discordias. Son fruto de un cruel egoísmo que en el mundo de hoy no puede ni debe imperar. Por eso yo les pido que tengan mucha fe en este gran país, en sus papás y en el TEC de Monterrey. Porque este gran país, sus papás y el TEC de Monterrey, tenemos una gran fe y esperanza que van a construir un gran país, una gran nación justa y digna para sus hijos y los hijos de ellos. Hoy México es diferente. Y es diferente porque los tiene a ustedes. Muchas felicidades. Que Dios los bendiga.